...míticas monetarias en cada país. Durante la 15ª Jornada Monetaria, riesgos globales en un contexto de incertidumbre y volatilidad financiera a través de redes digitales intervinieron representantes de los bancos centrales de Argentina, Uruguay y Chile, donde el vicepresidente del Banco Central de Argentina dijo que el reto es encarar la etapa inflacionaria de su país. Luego de esta tríada de shocks que han golpeado con violencia a algunos, pero particularmente a nuestras economías que tienen otra lógica, encarar el régimen inflacionario con toda su complicidad, lo cual requiere seguir y fortalecer este tipo de reuniones para poder coordinarlo. Por su parte, el presidente del Banco Central de Chile se refirió sobre los riesgos globales que podrán atravesar los países de la región en sus economías luego del conflicto de Rusia con Ucrania, entre ellos el exponencial incremento de los precios de los alimentos y la energía. La guerra ha tenido un severo impacto en la confianza de los consumidores. La dependencia de la provisión de energía es otro factor central. La disminución por parte de Rusia de la provisión de insumos energéticos, llámese carbón, gas y petróleo, también puede tener consecuencias significativas en el crecimiento de la Unión Europea. En su intervención, el presidente del Banco Central de Uruguay puso a consideración que las políticas de China de cero COVID ha generado la desaceleración de algunas economías de la región. Asimismo, compromete las políticas económicas de crecimiento de la misma China. Se destacó este punto porque la economía del país asiático es muy relevante para el Uruguay. En particular en Uruguay nosotros no estamos enfrentando salidas de capitales. Los precios de nuestros títulos públicos se han mantenido razonablemente en niveles parecidos a los de los últimos tiempos. Por su parte, para Manuel Ramos, director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, existen tres retos para las políticas monetarias de la región y para cada uno de los bancos centrales, los cuales son controlar las elevadas inflaciones, la transformación digital y el cambio climático en su impacto al sistema financiero. Lo que vimos en muchas economías, en prácticamente todas, fue una rápida recuperación de la demanda agregada como parte de la política de salud pública en términos del confinamiento. Hubo, obviamente, para efectos de tratar de controlar el efecto del virus sobre la población, acciones importantes de supresión de gasto. En esta decimoquinta jornada monetaria se desarrolló hasta las seis de la tarde en el auditorio del Banco Central de Bolivia en la ciudad de La Paz, contando con las exposiciones tanto de autoridades nacionales como internacionales, además de la presencia de organizaciones sociales, académicos, docentes y estudiantes universitarios de todo el país. Y el presidente Luis Arce cuestiona el modelo económico...